Para garantizar la protección y el cuidado de los animales en México, el Senado declaró la validez constitucional de las reformas en materia de bienestar animal. Con el voto unánime de 17 congresos estatales, se ha prohibido el maltrato animal y se ha establecido que el Estado debe garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. Estas reformas que elevan a rango constitucional la protección de los animales se centran en los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución mexicana. Además, se ha incluido la obligación de que los planes y programas de estudio contemplen la protección animal y se ha facultado al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Uno de los puntos más relevantes de estas reformas es el régimen transitorio, el cual otorga 180 días naturales para que se expida la ley general en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales a partir de su entrada en vigor. Esta medida busca establecer un marco legal sólido que garantice el bienestar de los animales en todo el país. Ahora, una vez que las modificaciones han sido aprobadas por el Senado, pasan al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación hizo entrada en vigor.